¿Sabes que se le ocurrió un nombre horrible? Que era Titanic. El niño. El niño. Se ha conectado el niño. Cuidado. Cuidado. Ya se ha conectado el niño. Tenemos. No quiero enseñárselo. Si se lo enseño, estoy enfadado con él todavía. Estoy muy enfadado con él todavía. Estoy muy enfadado con él. Estoy muy enfadado. Vale. Listo. Vente. Sí, sí. Me va a traicionar. Me va a traicionar. No le voy a decir dónde estoy. Todavía no. Todavía no. ¿Sabes si hay alguna cama por aquí, Titi? ¿Podré acostarme en alguna de estas casas? A ver. Si el niño mexicano traicionero de momento no se lo voy a decir que voy a hacer esto. Au. Constructor. Speedrun, speedrun, speedrun. Corre. Pilla agua. Vamos, vamos. Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. Mierda, está preguntando dónde estoy. Rápido. Rápido, rápido, rápido. A ver. Vale, sí. Coloco una de estas. Y ahora coloco el secuencial. La caja de cambio secuencial. Cofrecitos. Uh, pero lo tiene como muy mal ordenado. Ah, mira, tiene una de estas. No puedo estar mucho. Voy a ir a comer bistec con arroz. Qué rico. Mmm, tasty. Voy a mi... Hacia... Mi casa. Vale, tenemos que ser rápidos, ¿eh, gente? Tenemos que ser rápidos. ¿Qué tiene este hombre que me pueda interesar? ¿Qué tiene este hombre que me pueda interesar? Etiqueta. Voy a replantar. Vale, vámonos. Vámonos, Titi. Rápido, 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 rápido. Que está el niño mexicano. Qua, Kiti. Serás pinche ratatopo. Serás pinche ratatopo. Serás pinche ratatopo, Gua, Kiti. Serás pinche ratatopo. Serás pinche ratatopo. Pendejo. Eres un idiota. Levántame. Levántame. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo voy a levantarte si no sé dónde estás? Es que no sé. Estoy haciendo clic aquí. ¿Dónde, dónde? No te veo. Sigue el pan. 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 ¿Aquí? El pan. No, es el pan flotante. Sí, pero que no puedo... Ahora. Ahí está, ahí está. Qua, Kiti, Qua, Kiti. Te querías hacer una broma. Te querías hacer una broma. Te acercabas a tu bicicleta y... Me ha dado un mazo mal rollo. Tú parecías una película de terror, te lo juro. Deja de verte esos ojos. Me dijiste que me querías de... Oye, vi lo que estabas haciendo, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué hecho de qué? No te preocupes. Yo no digo nada. Yo no digo nada. No, que va. Qua, Kiti, no me puedo fiar de ti. Eres una rata traicionera. No, ¿cómo? O sea, yo... Mira, si no me hubieses hecho tantas putadas en esta vida, ni hubieses traicionado, ni hubieses sido una rata ponzoño, o sea, que va por la espalda, te hubiese contado lo que he hecho hoy porque te hubiese flipado. Te hubiese flipado. ¿Vamos a mi casa? ¿Vamos a mi casa? Soy la cadena flotante. La cadena flotante. Claro, pero supongo que si hago yo esto hoy ya, otra gente no lo podrá hacer, ¿no? Exacto. No puedes decirle a nadie, ¿eh? ¿Podemos hacerlo? Hostia, menudo salto ha pegado este hombre. Bien, bien. Vamos a casa y dormimos. Amanecí bien fresco, güey. Me fui a dormir ayer al final como a las seis de la mañana, por tu culpa, que lo sepas. ¿Cómo? A ver, ¿cómo por mi culpa? Cabrón, porque abriste directo... Escucha, no, abriste directo a las tres o algo así. Yo estaba como en Karmaland desde las dos o algo así, en plan haciendo mis montañas y mis cosas. De repente te metes en directo y empezaste a decirme... Empezaste a liarme, básicamente. Oye, pero cuando yo empecé directo, ¿tú ya estabas dentro del servidor? Claro. No, mami. A ver, déjame entrar. No. O te... Quiero verte. Joaquiti, no abro la puerta hasta que no te vea. No abro la puerta hasta que no te vea. Uy. Uy, ¿dónde estoy? No sabes dónde estoy. Uy. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ahí estás. ¡Ay! ¡Ay, pendejo! Yo pues, yo pues. Me enseño, me enseño. Las enseño, las enseño. Enséñamela. Enséñamelo todo. Aquí está. ¡Uoh! Aquí estoy. Aquí estoy. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ese gorro no era irgal al final o qué? Ese... No, si es de... Oye, abre la puerta. No. Por favor. ¡Oh, se pasa! Dice, ábrame la puerta. No me acuesto con traicioneros. Te dejo una cama y duermes tú aquí atrás. No me acuesto con traicioneros. Duermes aquí. Duerme ahí. Duerme ahí. Pero está lloviendo. Pero está lloviendo. Me da igual. Te mojas. Está lloviendo. El karma. Estoy mojado y ya estoy. A ver. ¿Cómo? Nada. Oye, hoy me voy a comer un bistecito con arroz. ¿Con quién? Y va a ser arroz rojo. ¿Con quién te lo vas a comer? ¿Solo? Solo, solito. ¿Y por qué te comes bistec solo? Qué triste, ¿no? Sí. Deberías venir. Deberías venir tú y comemos... Ojalá, Max. Ojalá, Guaquitito. Ojalá. A ver, espérate. Ordeno esto un poco. A mí, mira. Esto le encanta. Esto le encanta. Le encanta. Vente, Titi. No, pero... ¡Pero cómo te has colado dentro! ¿Cómo cojones te has colado dentro? Gracias, Titi. Gracias. Menos mal. Sal. Sal. No te pides levantar aquí. Sal. Sal de mi casa. 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 Levántame, cabrón. Titi, te quiero. ¿No me deja levantarte? Uy, lagazo. Sal de mi casa. Sal de mi casa. Gracias. Vale. Me das comida, me das comida. Ya estamos pidiendo. Solo te metes para pedir, macho. Esto es increíble. A ver. ¿Qué es? Tira quién. Bueno, igual que mí. Quackity, que literalmente te cargaste mi tienda de bicis. Que todavía te... Vamos, te debo una, pero grandísima. Tú corre, rata. Tú corre. Tú corre, rata. Tú corre. Tú corre, rata. Tú corre. No me digas así. Con más respeto, cabrón. Con más respeto. No me digas así, dice. La audacia. Con más respeto. Con más respeto. La audacia de este chico. Dime bonito. No te digo bonito, no. Dime bonito. No te mereces que te diga bonito. Dime bonito. No te mereces... A que no, Titi. A que no se merece que le diga bonito. Mira, mira mis tenes. Toma, toma bonito. Toma bonito. Y voló. Hasta Titi. Hasta Titi está enfadado contigo, macho. Hasta Titi. Pero yo qué le hice a Titi. Es más, yo debería ser enfadado con Titi. Y Titi me hizo un... Me destruyó mi casa. De hecho, ya ni tengo casa. ¿Lo has visto? ¿Pero qué ha pasado? Porque pasé por ahí antes, pero no vi nada. ¿Qué pasó? Pues Titi, no, no, no. Ni llores, pinche niño pendejo. No, no está llorando. Se está riendo en tu cara. El Titi me destruyó todo. Me puso bombas. ¿Y sabes qué? ¿Y qué? Le pedí a Titi que confesara. Y le puse... Y le dije, pon la letra de la persona quien me hizo esto. Quien me puso bombas en mi casa. Yo pensé que iba a escribir una R y escribí una F. ¿Fargan? F de Vegetta. Ah, de Vegetta, claro. Pero escucha, ¿sabes qué Titi al resto nos ayuda, no? En plan, a Lexby le ha ayudado a hacer una habitación, a Vegetta le ha ayudado también, a mí también me ha ayudado hoy. Y a ti... Mira, a mí me ha ayudado a matarme todos mis animales. Literalmente. Ya me jodería. Mira cómo me dejó mi puta casa. ¿Y estos cofres? No, no, no puedes abrir. No, no puedes abrir. ¿Que no puedo? ¿Seguro? No, no puedes... Tengo una cosa que a lo mejor... A ver, a ver. Si no me robas a mí, no digo nada, ¿eh? Quackity. Hacemos el trato, hacemos el trato. Quackity, Quackity. Y no digo nada. No, que vamos a ver, que tus tratos ya no tienen... Tus palabras ya no tienen sentido, que ya me engañaste con ver bikes. Destruiste nuestro negocio. ¿Entiendes? A ver. Tengo un secreto. Tengo un secreto. Tengo un secreto. Y espero me confíes con este secreto. Debajo de ver bikes... Yo destruí ver bikes porque... Porque sabía lo que te iban a hacer. Debajo de ver bikes, alguien, y no voy a decir quién, alguien preparaba hacerte una trampa. Te voy a demostrar. Debajo de esa trampa, pensaban poner copias de tus animales y matarte. ¿Quién quería hacer eso? No sé. No sé, no sé. Yo no escuché nada, yo no vi nada. Bueno, si prometes no robarme mis cofres, yo te digo quién fue. Pero, ¿y me lo vas a decir y me vas a ser 100% sincero o no? A ver, ¿quién ha sido? Yo no digo nombres. Yo no digo nombres. Ah, pero... Ok, tío. Espérame, permíteme. Solo sé que... Solo sé que... No. Titi no. Titi no la pondría a trampas. No, no fue Titi, no fue Titi. Titi no pondría... ¿Quién fue entonces? Del vientre de quién saliste, Titi. Del vientre de quién saliste. Ya, ya sé que son los animales que me encontré. Pero él no sabe que yo me lo he encontrado. Pero es que tú eres de las primeras personas a las que robaste bestacks. ¿Y debajo de Bear Bikes? No sé si se ha destruido o no, pero... ¿Quieres que te enseñe? No. Porque... Ya sé que me estás mintiendo, Gokiti. ¿Qué? Stax lleva sin venir a este mundo no sé cuántos días y encima... Y encima es madre. O sea, que no va a tener tiempo para las gilipolleces de poner trampas. Créeme. Está bien, está bien. O sea, que... Este... ¡Ay! ¿Qué? Yo tengo... No te enfades, pues. No te enfades. Que no me enfades, pero Gokiti. Es que tienes que entender que no puedes jugar a todas las bandas porque obviamente al final te vas a quedar solo. ¿Entiendes? Tienes que quedarte con una parte y ya ir all in con esa parte. No puedes en plan... Hoy voy con este, hoy voy con el otro. Hoy no sé qué, hoy no sé cuántos. Hoy le meto un puño por el culo a este, mañana a este, ¿sabes? No puedes estar así. Tienes que ser fiel, tienes que ser leal a tus compañeros. Y lo que me hiciste en Verbyx no lo voy a olvidar en mi vida. A no ser... A no ser... Tienes conocimientos... De gambling, de diamantes... Un poco. Llevo queriendo abrir un casino mucho tiempo, pero necesito asocios. Quiero un casino, pero para sacarle dinero a todos los pringados de esta ciudad, a todos. Hasta el culo le voy a sacar dinero. Mira, pero yo no entiendo. Me dices, me dices, no voy a olvidar lo que me hiciste en Verbyx, no puedes jugar todas las bandas y... No, pero... ¿Pero me dices que quieres ser un casino? Sí. Porque necesito asocios, pero que sean en plan ratas para putear a la gente. Y no hay nadie más rata que tú ahora mismo. Eres una rata gigantesca, el tamaño Godzilla. Tamaño Godzilla. Pues lo pensaré. Tengo cierta experiencia, pero lo pensaré. Vale. Me sirve. ¿Qué te parece? Perfecto. Mira, te lo voy a dejar muy en claro, ¿va? Te lo voy a dejar muy en claro. Antes de que sigas, antes de que sigas. Lo voy a dejar muy en claro. El dinero y la lealtad son dos cosas muy diferentes. Justo te iba a decir, sí. Exacto, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo, nuestra relación sería... El dinero de por medio, le damos... Nuestra relación sería puramente... Pero no de por ser leal. Me da igual, pero nuestra relación va a ser puramente económica. Mientras que yo consiga mis dividendos y mis porcentajes, yo soy feliz. Puedes hacerme lo que quieras, puedes putearme, puedes robarme animales, puedes matármelos, puedes entrar a mi casa, pero el casino, lo que pasa en el casino, se queda en el casino. Y eso es un pacto que no se puede romper. Y encima, ¿sabes lo que te digo? Que voy a intentar hacer algún tipo de ritual para que esta vez cumplas con tu palabra. Con la sangre del diablo. Me parece. Me parece muy bien. Voy a comer bistec con arroz. ¿Por qué sigues confiando? No confío. ¿Debería confiar en él? ¿Sí, tío? No, pero lo mismo. Parece que se ha ido. Titi, debería haber un ascensor por aquí en algún sitio. Por Dios, no me pongas ninguna mina. Por Dios, no me pongas casi topo del día en algún sitio.